generalmente hasta ahora siempre recibimos a nuestro compañero lucho delgado que está esperándonos con información habitual de cada día lucho buenas noches cómo te va qué tal ser cómo está buenas noches cómo andan bien bien bueno contanos cómo empezamos y empezamos con una muy mala noticia para el ambiente del fútbol de la liga noticia de hace una hora aproximadamente el ámbito del fútbol liguista está de luto porque a los 30 años falleció el defensor de liniers nicolás yuati luchando muchos años contra una dura enfermedad entre tres y cuatro años un jugador que jugó históricamente siempre liniers defensor central que hace un tiempo como se remarcaba sufría cáncer de fémur en su momento a mediados de 2018 por teléfono noticias pudimos contar su historia y su valentía y su recuperación estaba normalizando su vida en parte yuati cuando ya hace un tiempo en 2019 otra vez sufrí una recaída de de este cáncer y hoy y hoy por la por la tarde aquí en bahía blanca después de haber estado incluso hasta hace poco tiempo en buenos aires con más rehabilitación intentando poder superar esta enfermedad este jugador nacido en el año 89 falleció y pone en luto obviamente el fútbol de la liga por esta triste noticia bueno obviamente el acompañamiento para toda la familia de parte de telefe noticias de telefe vallablanca y sin duda que va a ser una ausencia muy importante después de lo que ha luchado abrazo grande para él para toda la familia